Vamos a darle Si, Aníbal Si quieren, si quieren yo le pongo... Grabar a su... Ya, ya está Vamos a hacer una prueba con sereno Ya está No Ah, cuando en serio, ¿no? Si Ah, vale, sereno Este... Ah, está, amigo Bien Te encargo tantito Gabo Ni En En �� Un El El Gracias por ver el video 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 ¿Va a ver? ¿Va a ser la larga? ¿La primera? ¿La cortita o no? Ok ¿Va a ser la corta o no? ¿Va a ser la corta o no? Sí, es la corta o no? No, parece más No, parece más Si, para eso sería... Que se saquen del baño ¿Va a ser la corta o no? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde te ponen a ponerlo? Pregúntale cuál es el código, porque si no, ¿cómo lo pones? ¿Cuál es el código de tu celular? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el 52? ¿74? Ah, está largo. ¿Cuál es el código de tu celular? 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 La rockera Bueno Ned ¡Cierto! Bueno Venga mi rock Ya estamos listos de acá Adeléjelo Ya Ned Arre Cere toma uno El monte son los otros ¿Qué? ¡Nada! Ey Van a borrar su chiste Cere toma uno No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video